Comienza la cuenta atrás y el mercado cripto se acerca a una de las fechas más importantes de los últimos años que podría marcar un antes y un después y está tan solo 5 días de llegar. Después de ver la venta masiva de más de 40.000 bitcoins y de nuevo el anuncio de una venta de otros 200.000 el mercado ha vuelto a repuntar durante los últimos días movido por el FOMO y la esperanza que están empezando a tener los inversores sobre el posible lanzamiento de los ETF de Ethereum, un evento que es inminente y que podría estar mucho más cerca de lo que esperamos. En el vídeo de hoy vamos a repasar todos los rumores que están circulando sobre el lanzamiento de los ETF de Ethereum, si podrían llegar o no en los próximos 5 días y además revisaremos otras noticias muy importantes para Bitcoin y el resto del mercado cripto que junto con los ETF podrían ser claves para la evolución del mercado en el corto plazo. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir como no que destroces el botón me gusta que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. MTGOX vuelve a aparecer Antes de empezar a hablar del lanzamiento de los ETF de Ethereum quería empezar analizando un evento por el que muchos me habéis estado preguntando y que también nos está preocupando bastante durante esta semana, ante la posibilidad invenente de que vuelvan a liquidar una gran cantidad de Bitcoin. Y sí, como seguramente sabrás estoy hablando del conocido MTGOX, que después de anunciar hace unas semanas que iba a empezar a repartir los Bitcoin de las víctimas de su juaqueo, este mismo martes hizo saltar las alarmas de muchos inversores al filtrar un movimiento de más de 90.000 Bitcoin saliendo de sus wallets. De hecho, más de 90.000 Bitcoin para que te hagas una idea es dos veces la cantidad que ha estado vendiendo Alemania, por la que empezamos esta fuerte última caída con la llegada de liquidaciones y apalancamiento que se apoderaba del mercado. Lo que provocó que el precio de Bitcoin acabara cayendo hasta los 53.000 dólares y el sentimiento del mercado se desplomara hasta el miedo extremo. ¿Pero qué impacto tendrá entonces lo de MTGOX, Hugo? Pues empezando por la noticia, todo empezó a raíz de un movimiento que captó la famosa empresa de análisis on-chain Arham, que está teniendo bastante tarea estos últimos meses, traqueando todos los movimientos que hacen las grandes instituciones. Y en este caso, el 16 de julio, a las 11 y media de la mañana, hora española, publicó un tuit revelando que MTGOX había llevado a cabo varios movimientos importantes desde sus wallets de Bitcoin, destacando principalmente tres de ellos. El primero que consistía en 48.641 Bitcoin, que salían de su cold wallet a una nueva dirección. El segundo de 42.587 Bitcoin que iban a otra dirección. Y el tercer y último movimiento de bastante menos sería de 527, que iba también a una dirección diferente. Lo que hacía un total de nada más y nada menos que 91.755 Bitcoin, es decir, unos 5.8 billion o miles de millones de dólares. Una cifra enorme que acabó provocando que el precio de Bitcoin que había estado subiendo con fuerza durante las últimas horas después del alivio de Alemania acabara volviendo a ver el color rojo y registrando fuertes bajadas probando de nuevo los 63.000 dólares después de la subida a los 65. Un momento, Hugo, ¿pero dónde mandaron esos Bitcoin? Pues pocos minutos después de que se detectaran estos movimientos, el exchange Kraken comunicó que había recibido todos estos fondos y que el plan era el reparto de los mismos a las víctimas del hackeo en un plazo de unas dos semanas. Vale, Hugo, ¿pero esto de verdad hará que su precio se desplome? Pues analizando el posible impacto que podría tener y que sé que a muchos os preocupa, tal y como hemos comentado antes, no es más que lo que vimos la semana pasada con Alemania en la que se liquidaron más de 40.000 Bitcoin en tan solo 5 días, pero ahora serían unos 45.000 por semana durante dos semanas. Y sí, lo de Alemania tuvo un impacto muy fuerte en el precio, que fue un momento también en el que se juntó con la noticia de Estados Unidos y MTGOX y utilizaron todo esto para generar más incertidumbre. Sin embargo, a fin de cuentas, la venta de 2.500 millones en una semana es algo que no sería la primera vez que ocurre. Y con el ritmo actual de compras de los ETF de Estados Unidos, seguramente se absorbería bastante bien y probablemente no tendría un impacto tan fuerte como puede parecer. De hecho, tal y como explicamos hace unos días, al final creo que todos estos movimientos son sanos para el mercado y redistribuyen el suministro hacia los holders más enfocados en el largo plazo, que ahora están apostando muy fuerte por el futuro y el papel de Bitcoin, al final solo alivian la presión de venta para el futuro, permitiendo que en unos meses si llega el bull run y empieza a subir todo de verdad, ya no queden tantas barreras con las que poder manipular el precio. Añadiendo también que lo bueno de todos estos movimientos es que son ilimitados en el tiempo y que en unos días o semanas ya no les quedarán más Bitcoin que vender. Y por último, tienes que tener en cuenta que el hecho de que repartan los Bitcoin a las víctimas tampoco implica una venta directa. Y aunque actualmente el nivel de precios que tenemos como se espera que muchos de ellos puedan vender porque algunos compraron Bitcoin a precios ridículos, es cierto que puede ser que algunos se sorprendan y prefieran holdear porque siguen creyendo en el potencial de Bitcoin a largo plazo. Por lo que una vez más no te preocupes por todo el ruido que escuches y céntrate en lo realmente importante porque al final, tarde o temprano, la recompensa llegará a los más pacientes. Y aprovechando que estamos hablando de Bitcoin, me gustaría hacer una breve parada para hablar del patrocinador del vídeo de hoy, Co-Mining, un proyecto que se centra en la minería de Bitcoin haciéndola más fácil y accesible para todos. Co-Mining es una iniciativa que busca salir de lo tradicional y romper con las barreras de entrada, ofreciendo a los inversores la posibilidad de acceder a la minería de Bitcoin a través de un NFT sin necesidad de tener que invertir grandes cantidades o tener que comprar un miner. Y para ello han creado unos NFTs RWA que están respaldados directamente con centros de datos y equipos de minería de Bitcoin reales. Un proyecto que cuenta además con ventajas muy importantes, como la facilidad de su servicio, permitiendo que cualquiera pueda minar aunque no tenga conocimientos previos o experiencia, y ofreciendo también un coste muy competitivo de electricidad, que garantiza las mejores condiciones y rendimientos de los miners, además de tener su propio token con el que recibir descuentos adicionales. También ofrecen la posibilidad de acceder al minado de Bitcoin desde precios muy competitivos, con varios niveles de NFTs que parten desde los 30 dólares, permitiendo que los usuarios puedan mejorar sus NFTs y obtener recompensas de hasta un 40% de APY. Y como siempre, te dejaré el link a su web en la descripción para que puedas hacer un análisis a fondo, y además por si te interesa, tiene una promoción activa con la que recibir un 5% de descuento en sus productos con el código HEALTH, como HEALTHY, pero sin la Y. Llegan los ETF de Ethereum Y a pesar de todo el FAT de los anuncios de MetaVox y de las inminentes ventas masivas de Bitcoin, el mercado ha tenido un rendimiento brutal durante los últimos días, provocado por los rumores y noticias de la llegada de los ETF de Ethereum, que podrían darnos alguna sorpresa mucho antes de lo esperado. Pues para poner un poco en contexto, todo empezó hace unas semanas cuando, para sorpresas de mucho, la SEC aprobó los ETF de Ethereum, algo que parecía que iba a retrasarse más de lo esperado, pero que finalmente llegó el pasado 23 de mayo. Sin embargo, a diferencia de los ETF de Bitcoin que se lanzaron apenas una semana más tarde de aprobarse, desde su aprobación hemos seguido esperando a que la SEC aprobara el lanzamiento definitivo de estos ETF para que empezaran a cotizar y tuvieran de verdad un impacto en el mercado. Y es que al saber que ha sido un proceso tan rápido, es cierto que la SEC no ha tenido demasiado tiempo para revisar y acabar de pulir las solicitudes y de asegurarse que todo está perfectamente atado antes de que coticen los ETF. Y por ello, el proceso de lanzamiento se ha ido alargando bastante. Sin embargo, la expectativa se ha disparado en julio, a raíz de varios eventos importantes que hemos ido atravesando, empezando por el 8 de julio. Fue el que lió inicio a todo esto, al ser la fecha límite que dio la SEC para que los distintos solicitantes presentaran los formularios actualizados de sus solicitudes. Lo que provocó que el mismo día 8 tuviéramos la presentación de los formularios S1 actualizados y modificados de algunos de los participantes, como Crayscale, Fidelity o 21Sers. Unas modificaciones que son una parte clave para la aprobación, cumpliendo con todo lo que solicita la SEC y ajustando las solicitudes en la medida de lo posible. Pero todo este proceso que parecía estar muy en el aire se ha acelerado bastante durante esta semana a raíz del famoso Eric Valchunas, analista de Bloomberg que ha sido una pieza clave para los ETF, informando de todas las novedades y noticias y teniendo bastante contacto con las autoridades de los Estados Unidos. Que afirmó en su Twitter personal lo siguiente. Ten en cuenta que después del lanzamiento habrá un movimiento y se agregarán productos de Ethereum. Estoy seguro que luego vendrán Solana y luego... Probablemente esto no vaya a terminar. Afirmando además que sus fuentes son la SEC, que había ordenado a los solicitantes que presentasen nuevas solicitudes con todos los cambios antes del 16 y lo que realmente generó tanto FOMO, afirmando que los ETF podrían empezar a cotizar tan pronto como el próximo 23 de julio. Es decir, el martes que viene. Un hecho que cada vez está ganando más peso planteando la posibilidad real de que lleguen los ETF la semana que viene. De hecho, el famoso analista de ETFs, Nate Gerasi, ha apoyado las palabras de Eric y ha dicho que actualmente no hay una buena razón para que los ETF Spot de Ethereum no se lancen esta semana. Afirmando que está seguro de que se lanzarán la semana que viene y que esa es su predicción. Noticias que están teniendo una acogida enorme generando bastante expectativa entre la comunidad que ve como después de tanta espera por fin se podría cumplir la llegada de un ETF para una altcoin. Lo que sería un hito esencial que tal y como afirma Eric daría pie a algo muy importante, que es que se empiecen a lanzar ETFs de otras criptomonedas que estén bastante establecidas, como por ejemplo puede ser el caso de Solana que ya ha empezado a recibir sus primeras solicitudes. Algo que ya se ha empezado a reflejar en el precio de Bitcoin y de muchas criptomonedas. Que al igual que ocurrió con el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin durante los días anteriores a la aprobación, el mercado reaccionó al alza por el FOMO y la expectación. ¿Qué impacto podría tener la llegada de los ETFs en el mercado? Y bien, a raíz de esta noticia seguro que te estarás preguntando cuánto impacto podría tener realmente en Ethereum y si podría afectar o no a su precio. Pues bien, esto es algo que ya han empezado a hablar bastantes analistas, afirmando en la mayoría de los casos que aunque el impacto sea menor que en el que tuvieron los ETFs de Bitcoin, se espera una gran actividad de las instituciones con los ETFs de Ethereum. Que siguen siendo un activo revolucionario que llega por primera vez a Wall Street, dando a las instituciones la posibilidad de invertir en un proyecto que no está tan enfocado en la reserva de valor como Bitcoin, sino que además es la blockchain principal del sector, sobre la que se establecen la mayoría de contratos inteligentes y proyectos. Una pieza clave con gran utilidad y uso. Algo que sin duda les llamará bastante la atención. Y otro factor a tener en cuenta es la capitalización de mercado de Ethereum versus Bitcoin. Y sí, es cierto que los inflows yo creo que van a ser bastante menores, pero también si tienes en cuenta que en la actualidad la capitalización de Ethereum es aproximadamente tres veces menor que la de Bitcoin, los inflows que entren en Ethereum van a tener un impacto bastante mayor en el precio. De hecho, algunos analistas ya han empezado a afirmar que, aunque tenga menos volumen, el rendimiento en el precio podría ser incluso mayor al que tuvo Bitcoin, dejando una gran subida en Ethereum. Como es el caso de la famosa empresa de análisis de datos, Kaiko Research, que ha afirmado que con su ETF de Ethereum podrían superar los rendimientos que tuvo Bitcoin. Otro factor que va a jugar un papel muy importante es la presión de venta. Y es que, tal y como recordarás, con el ETF de Bitcoin cuando empezó a cotizar, tuvimos grandes caídas y una fuerte presión de venta por parte de Grayscale. Y esto se debía a que muchos inversores habían comprado el ETF de Grayscale con gran descuento y estaban aprovechando ahora para sacar beneficios. Sin embargo, en el caso de Ethereum no tenemos esa presión bajista. Y aunque es cierto que siempre juega un papel importante el hecho de comprar el rumor y vender la noticia, no me sorprendería para nada ver alguna corrección después del lanzamiento. Al no tener una institución vendiendo miles y miles de tokens, me tiene que puntualizar que el no tener una institución vendiendo miles y miles de tokens es algo que definitivamente podría ayudar al precio. Una vez dicho todo esto, quiero añadir que además, desde mi punto de vista, el impacto en el precio es lo menos importante de este lanzamiento. Y aunque a la larga sí que es cierto que podría ser clave para Ethereum, lo que realmente veo importante y que supone un cambio enorme es para los Estados Unidos, porque podrían empezar a ser mucho más permisivos con otras criptomonedas más allá de Bitcoin. Un hecho que sin duda podría ser fundamental para el inicio del tan esperado full run y de una all season durante los próximos meses. Pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Y es que aún no las he hecho, también me puedes seguir en mis cuentas de Instagram y Telegram, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Safe to invest and have healthy puppets.